Sonríe más Sonríe más Sonríe más My crack excel soy yo No te hagas popo Voy a hacerte reír Solo como lo hago yo Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder Por eso haré que tú no sueñes más Adiós al corazón Olvida tu pasión Te haré morir en vida y verás Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Ven conmigo y por fin Sonríe más Ven conmigo y por fin Sonríe más El Jardino del 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 Jard